Buenos días chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy es un día caliente pero húmedo, qué raro, ¿verdad? Está bien nublado, hay humedad y calor en el aire, pero está nublado. Ay, qué clima tan chistoso. Venimos a la tienda acá un rato, no les voy a grabar porque yo sé que a muchos de ustedes ya les aburrió que nomás voy a la tienda. Así que no les voy a grabar eso el día de hoy. Mi niña carga un suéter porque vio para afuera y pensó que iba a ser, oye, me digo, hace calor. Pronto va a estar a 90 grados, así que estoy estática. Ok, mi camarita no se estaba enfocando, pero voy a hacer una sopita para mis niños, mi niña. Hey. Y voy a usar esta sopa. Ya tengo acá los tomates listos y vamos a empezar a hacer una sopita el día de hoy. Voy a ocupar esta ollita, necesito una ollita más, más ancha. Vamos a agregar sopa. Ustedes, ¿cómo hacen su sopa? Déjenme saber en los comentarios. Antes de tapar mi olla, se las voy a mostrar, pero le eché zanahoria y papa. La razón por la cual partí la zanahoria de esta manera larga y dejé la papa también larguita. Y como tamaño para agarrar con los dedos, porque mi bebé Jordan, pues así es como él come. Y para mí lo importante es que mi niño se alimenta y pues, sí, yo me acomodo a mis nenes. Yo no les pido que coman perfectamente, están chiquitos todavía, que disfruten su comida sin tanta necesidad de perfección. Y usar, obviamente que le damos su cucharita, su tenedor, pero muchas de las veces él no se enfoca en eso. Eres un bebé, ¿verdad? A veces mucho. Nosotros le ponemos tanto empeño a que coman perfectamente que se nos olvida que lo importante es que los niños se alimenten y comen. Así que ahorita es la 1.27 de la tarde. Aquí puse a mi esposo a trabajar. Está partiendo los pimientos porque voy a hacer unos tacos gobernador. A él le encantan, le gustan y pues hoy es sabadito hay que comer algo rico. Iba a echarle otra papa a la sopita, pero iba a ser demasiado. Miren, ya compré mi sandía. Tenía yo muchas ganas de una sandía. ¿Recuerdan la pelea con Jordi en de la sandía? ¿Recuerdan la pelea con Jordi en de la sandía? I got mad at you for... Because you didn't chop my watermelon. La sandía. Me enojé porque no me había partido mi sandía. Así que Bombón me dijo que estaba aburrida y pues la puse a ayudar acá. ¿Está haciendo bien? Así, mira, así era. Ok, así más o menos, sí. Make sure this doesn't move. Ok. Así está la sopita. Ya está hirviendo otra vez. A ver, ahí está Bombón. Ayudando. A ver, poquito, no dejes que se mueva esto, ok. This can't move, ok. Ok, miren, yo ya voy a hacer la masa y estoy muy contenta porque ya puedo hacer tortillas. Creo que eso era algo que siempre quería yo hacer, pero como tenía yo la comodidad de encontrar tortillas a la orden siempre, pues nunca le puse empeño. Y cuando no me salían, me desesperaba y decía yo hasta que las hago, al cabo las puedo comprar. Pero ahora que ya no vivo allá, ¿verdad? En California o así, pues ya no tengo esa misma comodidad y me urgió aprender a hacerlas. ¿Verdad, Risa? Este va a ser, por cierto, un vlog de dos días. Ok, tú puedes set el timer ahora. Voy a decir, lo voy a amasar aquí por cinco minutos y para que no me aburre yo, voy a platicar con ustedes que les voy a decir que sigo agarrando sus comentarios sobre mi cuello. Y yo sé que muchas de ustedes se preocupan por mí y la verdad que eso ya se ha vuelto casi una inseguridad mía. No les voy a mentir porque cada vez que me tomo una foto me fijo ahora cómo se ve mi cuello y muchas de las veces cuando me pongo a editar mis videos y veo que mi cuello se ve raro. La verdad siempre me preocupa y digo, ay, yo no quisiera que se viera así. Yo me hice dos exámenes y al parecer estoy bien. No tengo ningún síntoma de tener algún desorden con la tiroides. Este, la verdad yo tengo mucha energía, ya no se me cae el pelo. Yo siempre he sido de poquito pelo y antes se me caía mucho, pero desde que tomo colágeno y vitaminas, mi cabello pues ya no se me cae. Subo y bajo de peso normalmente. Yo tan siquiera yo me siento bien y ya me lo fui a revisar antes de que tuviera yo a Baby Jordan antes, antes de que saliera más bien embarazada de él. Y estaba yo bien durante mis exámenes de embarazo, no me detectaron absolutamente nada. No sé si estaré yo enfocada, es que me ando moviendo mucho, disculpen. Y de todos modos me preocupa cómo se ve mi cuello. Tengo pigmentación, les he dicho muchas veces, verdad, pero siempre me dicen, no, se ve diferente, Bélgica, revísate. Así que voy a tratar de buscar ahora aquí un doctor. Como ya saben, apenas nos mudamos y todavía no tengo doctor. Yo, mis niños ya tienen, pero yo todavía no. Pero ya después de eso les comparto a ustedes cuando ya vaya yo al doctor a ver qué tal. Necesito ir a un, voy a ir a un endocrinólogo. No lo sé pronunciar, perdón. Ya, pero ya ustedes ya saben qué, verdad. No, 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 no. ¿Es tu favorito? Sí, le encanta su socrita. Ay, casi no le gusta la zanahoria, así que nomás le eche papa. Aquí están mis tacos míos. Los cuatro tacos de mi esposo. Little dips. Y aquí, baby Jordyn. He likes this, though. Ay, comiendo su tortillas. You gotta dip, though. Remember, like you gotta dip. Y aquí está el plato de Baby Jordan. Por si le quiere meter los deditos, puede. Estos son pequeños, blanditos. Están, como les digo, para la manito de él. Y riquísimo, riquísimo. Así mero. Ay, qué bueno. Me va a encantar. Este bebé le encanta la comida. Son las 4.17, pero nosotros ya cenamos. Estamos listos para relajarnos. Y pues hoy es sabadito. Mi esposo nos va a trabajar el día de hoy. Así que vamos a pasar un tiempecito juntos, relajados. Y vamos a disfrutar de unas bebidas adultas. Nosotros usamos este producto. Este es el producto y se llama Z-Biotics. Como los dos vamos a hacerlo juntos, pues nos lo tomamos. Y les quería mostrar aquí en cámara. Lo mueves bien, ¿eh? Lo mueves bien. Bueno, pues chicas y chicos, acabamos de tomarnos nuestro frasquito de Z-Biotics que está aquí. Y bueno, pues ahora sí, vamos a disfrutar, a relajarnos y pues pasar un tiempo en pareja viendo películas. Solo se necesita tomar una botella de Z-Biotics antes de tu primer bebida alcohólica, ya sea antes de una noche larga, de diversión con amigas, alguna fiesta o simplemente para pasar tiempo con tu pareja, tal como estoy haciendo con Jordan. Recuerda que es importante beber con responsabilidad. Al día siguiente, podrás continuar con tu rutina. En mi caso, me desperté temprano para ejercitarme porque hoy me toca un día bastante largo. Mi código de descuento estará en la caja de descripción junto con el enlace. Mi código de descuento estará en la caja de descripción. Mi código de descuento estará en la caja de descripción. Hoy llevo oficialmente siete días, mañana a lunes voy a llevar ocho días, ocho días de hacer ejercicio sin parar. ¿Puedes dejarme en la caja de descripción? Claro. ¿Dónde está? Está en la caja de descripción. Oh, ok. Oh, wow, está en la caja de descripción. ¿Puedes llegar? Creo que sí. No. Jordan me pidió que si le podía pasar su gorra. La pone hasta allá atrás. No se ve desde aquí porque está abajo. No alcanzo. Así que voy a levantar de esas gorras que hay ahí abajo. Pero sí, estoy muy orgullosa de mí porque ya tiene tiempo que no hago siete días consecutivos. Siempre pongo un pretexto de que no lo hago hoy porque hoy es sábado. Ay, no lo hago hoy porque hoy voy a comer esto. Ay, no lo hago. ¿Me entienden? Y creo que no me debe de importar nada de eso. Así como estaba yo haciendo el año pasado que tenía yo mucha dedicación y motivación. Pero no más llegó Jordan. Este, mis prioridades pues cambiaron y quiero tomar más tiempo para mí porque es importante. Especialmente porque, especialmente porque mucha de la ropa que usaba yo ya no me queda. O si me queda, este, alguna de la ropa no me gusta como se me ve la parte de atrás. Y no más quiero perder un poco, chicas y chicos. No más un poco porque pues, como les digo, no me siento 100% a gusto y uno se debe sentir siempre a gusto. Tan siquiera, tal vez no sea uno perfecto, pero tan siquiera quiero estar al gusto estos próximos meses. No quiero verme tan mal. ¿Verdad? Ya cuando me toque volver a esto, pues será fácil porque no más como. Y ya, parece que subo. Bueno, son las ocho de la mañana. Les iba a mostrar el nuevo centro que compramos. No creo que se los he mostrado todavía, pero ustedes quizás ya lo vieron durante mi, este, mi ridículo aquí haciendo ejercicio. Ok, miren, este es el centro de entretenimiento. Como les había comentado, vamos a comprar el mismo, de la misma línea, porque ya se me olvidó. ¿Hafska? ¿Creo que se llama? ¿Hafsta? ¿Hafsta? Algo así, ya no recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ah, pero este ahí lo tengo en el recibo. Este nos costó doscientos ochenta, se me hace. Con todo y taxes y envío fueron como trescientos nueve. No mucho. Así que nos salió bien, pero bien barato. Vamos a comprar lo de al lado también. Y el de al lado acá. Pero sí, yo digo que se ve bien. Al rato, lo voy a decir a mi esposo, siempre se le olvida poner eso. Mejor lo voy a poner yo. El que cubre el cable, ¿verdad? Ya los tengo, ya los compré, pero no los ha puesto. Siempre se le olvida, pero no importa. A ver si quiero lo pongo yo. Por el momento no hemos tenido muchos problemas con Baby Jordan que lo quiera abrir. O nada de eso. Cajitas de ustedes me comentaron que en Pinterest no es para comprar, es nomás para agarrar ideas. Y creo que sí está, eso sí entendí la parte, ¿verdad? Que es para agarrar ideas. Pero a mí se me hace muy difícil nomás ver una idea y agarrarla y inspirarme. No puedo hacer eso. Yo necesito ver la idea y decir, oh, me gusta esto, ¿dónde lo compro? ¿Verdad? Y eso de que, así pues. Pero así se ve bonito, me gusta, me gusta. Voy a comprar una alfombra de Aria. Como todo acá es gris y muy así neutral, voy a comprar una alfombra. No sé, quizás a muchos de ustedes no les guste. Pero voy a comprar una de esas, una Aria rug. Disculpen. Acá que tenga color, como un pop of color. Para que le traiga más luz y vibración a este lugar. No luz. Como que más vida. Porque ahorita pues sí se ve muy... No se ve mal. Me gusta cómo se ve. Pero les digo, ¿me entienden? No sé cómo explicarme. Quiero que todo sea como más o menos neutral y que aquí tenga un pop de color. Y luego que también esta parte tenga un pop de color. Aún me falta comprar acá. No sé, no les había dicho. Pero acá voy a poner un espejo. Un espejo. Acá voy a comprar una decoración que tenga que ver como con la cocina y todo eso. Como family gathering. Algo que tenga que ver con la familia unida en la mesa. Algo así, ¿me entienden? Ahí voy a poner algo. Estas son mis ideas para la casa. Pero sí quiero un espejo muy bonito acá. Estaba yo debatiendo entre un espejo y un reloj. Pero voy a poner mejor un espejo acá. Acá en esta parte no sé qué ponga de que ya. Esto decidiré cuando ya tengamos todo lo de acá. ¿Verdad? Pero sí, lo que va a venir acá va a ser más altito. Y va a ser como este shelving que va a estar bonito. Así puedo yo poner. También acá como les digo quiero decoraciones con pop de color. Así yo pueda intercambiar. Estas almohadas venían con ya el sillón. Pero quiero otras que combinen pues con la decoración. Así los puedo intercambiar cuando yo pues cambie la decoración y todo eso. Sepan que quizás los que han sido dueños de casa por más tiempo. Pero nosotros tenemos un attic. Lo de arriba. Y vamos a contratar a alguien que lo venga a limpiar. Si me entienden. Porque está... Ya saben. Está... No sé cómo decirles. Pero está peligroso. Si quieres ir ahí necesitas usar mascarilla. Porque hay mucho... No sé cómo explicarles. Les pongo una foto de referencia para que ustedes sepan. De que ya esté todo limpio. Ahí vamos a guardar todas nuestras cosas. Y es cuando voy a poder comprar más decoraciones. Así la puedo cambiar como para Navidad. Este... Con las... Con el cambio de clima y todo eso. ¿Me entienden? O los... Este... Los tiempos del año. Pero miren. Hasta se ve sucio desde aquí. Si se ve sucio. Así que ya voy a... Vamos a obtener esto libre. Y vamos a tener todo este espacio casi. Para... Este... Guardar cosas que no ocupamos todo el tiempo. Y así... Yo pueda... Comprar... Este... Cajas grandotas. Y guardar ahí todo... Como storage pues. Guardar todo como... Decoración de la casa. Y así. No les iba a comentar esto en el video. Pero acá... Este... Tengo un espacio. Así que... Encontré una mesa... Perfecta. La medí. Que... Es... Para... Que es así. Del mismo tamaño de acá. Así que voy a comprar una mesita. Ah... ¿Cómo se llama? Una console table. Se llama. Así es como se llama la que encontré. Así. Y voy a... Poner decoraciones acá. Para que no se vea tan... Tan plano. ¿Verdad? Y... Voy a... Comprar un... Ah... Reloj. Un reloj. Si le gusta tocar mi... Mi mat de ejercicio. Así se acostumbre él... A tener cosas en la casa. Que no pueda tocar. Como... Ya saben eso. Como acá. Como este centro de... Estación. Mi esposo no lo quería comprar. Porque tenía miedo que el nene... Lo iba a quebrar el vidrio. Digo... No. Se va a acostumbrar. Hay que decirle no. Y no, no, y no. Y se acostumbra. Y ya no lo toca. Pero sí. Voy a... Cambiar la batería. Porque esta cámara ya se va a morir. Ahí anda mi esposo. Ahí lo ven. Ahí anda. La semana pasada... No he dado tiempo... Ah... Porque lluvio. La verdad no sé a qué horas va a empezar a llover. Pero según que va a llover el día de hoy... Ah... Parece que no. Tal vez ya cambió. O no, sí. Más en la tarde. Ok, está bien. Pero mañana... 70%. Pero miren... Martes sí va a estar bonito. Y... Yo tengo ganas de ir... Ah... Con baby Jordan. A un... A un ranchito que está acá. Ahorita lo que voy a hacer es... Limpiar la cocina. Ah... No es que... Pues esté sucia. Más que la estufa. Pero sí necesito... Organizar un poco aquí. Ah... Porque hay muchas cosas... No más... Como... No está descombrado. Bueno... Y... Estaba yo... Buscando unas... Este... Unos canisters... Para guardar... La harina... La azúcar... Y la masa... Ah... Porque ahora... Ocupamos eso bastante... Y encontré algunos... Y los voy a ordenar... Porque pues... Así podamos... Tener algo... Más o menos acá... Ya que no van a caber en los gabinetes... Ah... Pero sí... Voy a organizar aquí... Porque miren... Es un desastre... Ah... 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 It's perfect and too soon to be right for you. It's perfect and too soon to be right for you. O39 ifier... P- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como quedó la cocina. Yo ya aspiré también toda la sala, todo, todo, todo. Y este, limpié lo de adentro porque pues mi esposo también tira cosas allí. Y luego moví el tostador y lo puse en esta parte. La cocina, esta estufa está limpia. Ahí está la sopita. A rato les voy a calentar más a mis nenes y luego lo de ayer. Lo volví a poner ahí otra vez. ¡Hey! Tú ya estás cansado, ¿verdad? Ella está listo para dormir. Así como que, oh, me hice una malpiada. No me he bañado, así que me voy a bañar después de que chegue a dormir a este niño, el juego de Baby Jordan. Ya trajo su cobijita, Baby Jordan ya quiere dormirse. Pero acá está todo aspirado, todo limpio. Y ahora sí me voy a poner a descansar un ratito. Un ratito para que pueda yo estar libre un rato. Ya son las 2.24. Mi esposo ya va a hacer la cena. Vamos a comer cheese y spinach ravioli. Yo también me bañé, porque ya saben, ese ejercicio me puse a limpiar. Pero sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y muchísimas gracias por sintonizarse a un video. No olvides visitar la cajita de descripción por si te interesa Z-Biotics. Y los veo hasta un próximo video. Adiós.